No sabemos cuál es el secreto que nos ha llevado a convertirnos en el podcast más escuchado de psicología en España. Pero si tienes 20 minutos, te invitamos a descubrirlo. Hola, desde la ciudad de México, soy María de los Escuchadores de España. Mi nombre es Andrea y los escuché desde la ciudad de Guatemala. Yo soy Yasmin, les mando este audio. Otros abrazos desde Chile. Los descubrí hace un tiempo y han sido de gran ayuda en mi día a día. El tío de tu nombre, 20 minutos para entenderte mejor. Escúchalo en Spotify. Gracias. 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 Gracias.